El coordinador de la bancada del PRI, Salvador Galván Infante, pidió adelantar vísperas ante la posibilidad de que la Secretaría de Finanzas acuda ante el Congreso del Estado a solicitar una prórroga para la contratación y reestructura de la deuda. No hay que adelantar acontecimientos, hay que esperar la reunión que se va a tener por parte de las comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Programación Presupuesta y Cuenta Pública con el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Como ustedes saben, se va a llevar a cabo el próximo miércoles 12 del presente mes y allí habrá mayores elementos para saber si hace necesaria una nueva prórroga o ya no es necesario, pero hay que esperar los resultados de estos trabajos. Asimismo sostuvo que el Gobierno del Estado cuenta con el respaldo total de la bancada PRI para sacar en caso de ser necesario más tiempo para la contratación de la deuda. No, el informe llegó, llegó en tiempo y forma, lo que se ha solicitado es información adicional, no sé si finalmente se haya entregado, no lo sé, pero el informe sí se presentó en tiempo y forma. Sin embargo, se dijo confiado en que no se requiera, ya que se tienen importantes avances en la contratación del crédito de Banobras. Solicitado a Banobras y al parecer hay una gran posibilidad de que quede resuelto antes de que termine este mes. Como ustedes saben, lamentablemente nuestro Estado no es industrializado, mucha de la economía que se lleva acá en el Estado se hace con recursos públicos, con recursos del presupuesto del gobierno estatal y obviamente que con el déficit que se tiene y con los compromisos financieros de pago que también se tienen con diferentes instituciones bancarias, pues disminuye la posibilidad de un mayor flujo de capital con la aportación de recursos públicos a través del gobierno del Estado. La Secretaría de Finanzas mantiene la esperanza de que antes de que concluya la prórroga otorgada por el Congreso del Estado, se puedan contratar más de 4 mil millones de pesos. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.